Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 35 estamos en la alianza pequeña Gidai Assassins Junior y bueno en esta ocasión me tocó el camino 6 en la primera sección pero antes de comenzar les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campana de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si comencemos con la primera pelea teníamos que bajarnos a este Sunspot en la primera sección del camino 6 en este nodo ganan eficiencias entonces también si repito el mismo golpe me va a dar le voy a hacer golpe crítico podría funcionar para algunos nodos pero bueno sinceramente Nimrod contra Mutante pues que les puedo decir no? aquí falle este golpe me termino golpeando tantito pero pues no pasa nada sinceramente Nimrod rango 4 una vez comienzas el especial 2 ya practicamente te matas a cualquier Mutante y luego lo van a ver ok? bueno ahora en la segunda pelea teníamos que bajarnos a Apispa en el nodo de que tengo que derribarla para que pueda yo quitarle esa protección que pues prácticamente le reduce el daño que yo puedo hacerle al enemigo aquí la derribo mientras tengo el blanco fijado para que? para que así ya no vuelva a conseguirlo no voy a conseguir la furia de hecho vieron que no conseguí el daño extra pero pues la verdad para que quiero ese daño cuando tengo suficiente daño con falcon rango 3 buf brutal la verdad bueno ahora en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Kitty Pryde en el nodo de Mix Master recuerden que este nodo se puede complicar y pues bueno Nimrod rango 4 cuál es la estrategia aquí? la estrategia combo de dos golpes solamente dentro de poco ya voy a empezar a anularle lo que son las eficiencias como ustedes pudieron ver ahí estaba yo anulándole sin problema alguno estoy cerca de conseguir mi especial 2 ya no tiene ninguna eficiencia la Kitty Pryde por lo cual no puede volver ese invisible y justamente tiene 10 cargas mi Nimrod le tiro el especial 2 y vean nada más ese daño amigos así es de un especial 2 fue suficiente para matar a esa Kitty Pryde wow la verdad me encanta ese daño y bueno ahora pasemos ahora si en la segunda sección nos tocaba el camino 5 me tocaba bajarme este overseer en el nodo de interceptar también de protección aquí intercepté nuevamente tal cual como en la sección 1 anulo el nodo de protección no se vuelve a activar el único la única desventaja de eso es que pues no activo yo la furia que incrementa mi daño pero como lo mencioné no es necesario no lo necesito y bueno aquí estaba intentando baitearle el especial 2 justamente después de que lo cargué vean tiro mi especial 2 no se murió quedó con 9% de vida y nada que quería utilizarlo vean vean cuánto tiempo estuve baiteándolo de hecho recuperé mi lock on el del Falcon vean nada más lo recuperé se lo puse y nada que quiso utilizar el especial nada entonces dije sabes que creo que un combo de 5 se muere y si en un combo de 5 se murió eh perdí bastante tiempo nada más intentando baitear su especial para que lo tirara y nunca que lo tiró y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea que también es nodo de interceptar es Sauron recuerden que Sauron puede ser problemático sin embargo Nimrod es simplemente hermoso bellísimo eh vi que tenía ya 7 eficiencias entonces dije ok es momento de anular listo conseguí eh más armadura empecé a anularle las eficiencias y vean nada más ni siquiera le he tirado el especial 2 chavos ni siquiera le he tirado el especial 2 intercepto consigo el daño extra por la furia y ahora si es momento de finalizar con golpe débil cambiar al siguiente modo le tiro el especial 2 se murió no había manera de que sobreviviera ese Sauron súper sencillo con Nimrod Nimrod rango 4 imagínense y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Apocalipsis creo que era rango 3 también este Apocalipsis tenían bastantes defensores de rango 3 esta defensa de hecho uno que otro rango 4 también y bueno aquí tal cual como en el nodo pasado tenemos que interceptar para conseguir la furia quitarle la protección y bueno eludimos ese especial 2 lo sabemos eludimos sin problema alguno aunque el siguiente especial 2 que me tiró si no lo pude eludir porque se me hizo un poco tarde y bueno tiramos el especial 2 y no se murió Apocalipsis pero hay una explicación a eso recuerden que Apocalipsis es de los pocos luchadores que tienen muchísima vida dentro del juego creo que está solamente por debajo de Sasquatch y Kimping no sé no sé si Apocalipsis o Kimping es el número 2 con más vida en el juego o puede ser King Groot pero sí sobrevivió ese especial 2 este Apocalipsis pero obviamente ya no iba a sobrevivir otro nada más le hice así de que pues vamos a interceptar un poquito más y listo vean que hermosa pelea se terminó muriendo con otro especial 2 super sencillo ese Apocalipsis y ahora sí pasemos a las siguientes dos peleas ok esta pelea de Penny Parker no lo recomiendo no me tocaba originalmente pero mi compañero no estaba disponible entonces dije bueno sabes qué le voy a dar con Falcon sigo potenciado antes de que pierda yo los potenciadores de 15 minutos bueno igual y los iba a perder porque el siguiente nodo sí me tocaba pero no quería perder el potenciador de 20% de el verde no el de daño y vida entonces dije sabes qué si me la puedo bajar a Penny sin problema alguno aquí nada más tengo que estar pendiente de quitarle el escudo para cuando no tenga el lock on activado porque me puede hacer bloque automático aunque aún estando el blanco fijado activo igual de igual manera me puede hacer el bloque automático entonces aquí intenté baitearle la verdad del especial 1 y nada que quiso utilizarlo pero pues bueno dije ok especial 2 no hay problema había activado potenciador de invulnerabilidad por si las moscas por si aturdía a Penny sin querer y vaya que sí la aturdí sin querer vean aquí desgraciadamente activé el parry y la aturdí sin querer y pues me consumió el el ahora sí que el el potenciador de invulnerabilidad entonces bueno aquí recibimos un poco de daño por el especial 1 pero pues no pasa nada ya nuevamente repetir el proceso quitarle el escudo de esa Penny originalmente había yo mandado un Venom Venom se me hace mejor opción para bajar a Penny en el nodo 53 porque recuerden que Penny es inmune a veneno e inmune a incineración entonces la única manera de poder quitar el nodo a Penny en este ahora sí que el nodo de retro aturdimiento es aplicando en veneno o incineración entonces como ella es inmune pues prácticamente no puedes quitarle el retro aturdimiento a Penny es un muy buen nodo para ella sin embargo hay muy hay otros luchadores que se la pueden bajar tal como por ejemplo Venom, Venompull, Magneto Rojo de hecho se lo puede bajar también aunque la verdad Falcon no se me hizo mala opción obviamente me tardé bastante de hecho es una pelea muy larga la pelea más larga de todo el vídeo pero pues vaya que fue interesante me gustó mucho la pelea pude controlarlo de principio a fin cometí dos errores a lo largo de la pelea por eso es que entre más tarda una pelea más probabilidades de que puedas terminar cagándola por eso es que al menos yo no recomiendo hacerlo con Falcon porque vean nada más o sea bueno no estaba tan potenciado pero pues hay que aclarar que mi Falcon es rango 3 y pues bueno igual y me tardé porque vean nada más quedan dos minutos casi y todavía no le hemos bajado consiguió su escudo de nuevo tenía 18 sentidos arácnidos entonces dije no sabes que tienes que golpearla en defensa porque si no te va a hacer bloqueo automático como no tengo poder no me hace daño porque recuerden que ella te va activando a lo largo de la pelea una desventaja de suprimir creo que es bloquea poderes entonces te va drenando poder y te drena vida pero como no gano poder en este nodo pues no pasa nada entonces aquí me preocupé un poquito porque me estaba arrinconando me logró aturdir nuevamente porque la terminé cajeteando de nuevo la aturdí sin querer y pues por fortuna le quitamos el último escudo y ahora sí último golpe finiquitamos nos quedó 50% de vida a ese Falcon muy buena pelea me gustó y ahora sí pasemos a la siguiente pelea que esta sí me tocaba estaba yo verificando que tenía yo Limber y dispersión mística que al final esa dispersión mística me terminó perjudicando luego lo van a ver de hecho en esta pelea estuve no cerca de morir pero vaya que me preocupé vaya que me preocupé bueno cuál es la estrategia contra esta Cersei recuerden que Cersei cuando hace golpe fuerte activa una ventaja de Glance es de prácticamente desvía ok esa ventaja desvía todo daño que es ocasionado entonces cada que la golpeas activa una ventaja de regeneración entonces tú te puedes beneficiar de eso y poder conseguir un poco más de poder pero recuerden que Claire de por sí tiene su propio acopio de poder entonces eso me terminó jugando en contra justo en esta ocasión porque vieron el daño que le hice fue tan alto que activé el Glancing de nuevo entonces el desvío se activó por lo cual tenía yo que esperar a que terminara porque cuando está activo esa ventaja desvía todo y ninguna desventaja se le aplica a ella entonces al final terminé consiguiendo mi especial 3 lo cual pues igual y no estuvo mal porque conseguí algo de daño de hecho de 70% la dejamos casi al 50 bueno más bien 60 le quitamos como 12 13% de vida dije bueno ok no pasa nada el único problema que aquí la terminé cajeteando chavos ahí donde me agüité porque dije que pedo luego la golpeé me hizo parry de nuevo vaya que teníamos controladísima la pelea y de como 80 o 90% de vida nos bajó hasta 40% entonces dije ok activó otra vez el desvío ya tenemos 2 barras de poder no la ataque para nada me empezó a degenerar por el nodo de fuerza bruta dije no no la voy a atacar aquí justamente antes de conseguir 3 barras de poder le tiro el especial 2 recuperamos algo de vida porque estamos en la fase de hemorragia ni siquiera me tomé la molestia de cambiar de estado pude haber cambiado al estado de veneno para controlarle el poder pero la verdad no lo creí necesario y pues vean nada más como me estoy curando con Claire la verdad es una belleza a pesar de que pues si la terminé cajeteando en una que otra cocción contra esta Cersei la logramos bajar y logramos recuperar algo de vida era la última pelea que tenía y ahora si pasemos a la pelea del jefe chavos aquí ya estaba bajado pero se las enseño es de mi compañero el spider guedon es un ex miembro de GT40 tal vez ustedes lo recuerden es un muy buen jugador y pues bueno tenía esta pelea con Tigra lo terminé mandando había mandado originalmente un spider pero me dijo Pepe yo la bajo es una pelea super rápida con Tigra y vean nada más ese primer especial 2 cuánta vida tenía ese Skrull y cuánta vida se quedó como 50% de vida con un especial 2 nuevamente hace el golpe fuerte y elude pum pum tira el especial 2 y que a dónde vas imbloqueable se murió listo fueron cuestión de 36 segundos que se murió esa ese super Skrull y pues si al final todavía no hemos terminado en el momento que estoy grabando el video ya llevamos 125 nodos en las primeras 7 horas de la guerra la verdad somos muy rápidos explorando íbamos 0 bajas hasta este punto chavos pero desgraciadamente un compañero en el grupo 2 o no 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 en el grupo 3 creo dio baja por desconexión desgraciadamente ya ven que en ocasiones a veces así pasa el juego aunque está raro porque ya van dos veces bueno dos guerras que le sucede a este compañero entonces hay que checarlo porque pues no graba entonces no sabemos si realmente fue una baja por desconexión o o si nada más está vendiéndola no quién sabe o sea vendiéndola en el sentido de que si haya dado baja y haya cerrado el juego adrede que espero y no sea así pero pues sí al final yo creo que la victoria está más que asegurada el enemigo ya lleva 19 bajas y pinta para más pinta como para 50 60 o tal vez más y la verdad nosotros a lo mucho morimos no sé una vez o dos veces más que lo dudo la verdad esperemos y terminemos nada más con ese pequeño error y pues bueno chavos yo me despido esta ha sido la quinta guerra de la alianza pequeña la verdad estamos muy muy fuertes tráiganos a Jedi Assassins grande tráiganos que para ellos tenemos también bueno ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye